1, 2, 3, 4, 5 5, 6, 7, 7, 8, 9, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14, 15, 15, 16, 16, 16, 17, 17, 18, 19, 19, 19, 20, 18, 19, 19, 20, 20. El barrio de la cachimpa se ha formado la corridera Ya fueron los bomberos con sus campanas y sus ideas Ya fueron los bomberos con sus campanas y sus ideas Ay mamá, ¿qué pasó? Ay mamá, ¿qué pasó? El barrio de la cachimpa se ha formado la vela El barrio de la cachimpa se ha formado la vela El barrio de la cachimpa se ha formado la vela Apago la vela, apurece los dedos El barrio de la cachimpa se ha formado la vela Porque ella se quiere dormir y apaga de esa vela El barrio de la cachimpa se ha formado la vela El barrio de la cachimpa se ha formado la vela El barrio de la cachimpa se ha formado la vela El barrio de la cachimpa se ha formado la vela Quieren correr los bomberos, y en el día en periodista, a reportar la noticia, que está con la palpabilita, y el cuarto de colar, se jugó candela, se quede abandida, no, apagó la vela. Tengo yo cantela, se quede abandida, se quede abandida, se quede abandida, se quede abandida, no, apagó la vela. Aquí lo que ha pasado es un bombero, y el cuarto de la frente de la camiseta, se quede abandida, se quede abandida, se quede abandida, no, apagó la vela. ¡Suscríbete al canal! Souscríbete al canal! ¡Suscríbete 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 al canal! ¡Veo!